¿Cómo ven el panorama para cargar combustible en La Plata? Yo, re mal. Dos, tres horas hago cola y este gasolero no consigo gas hoy. Así que, sin ganas de irme a ningún lado por miedo de quedarme a donde vaya. Realmente se complica, ¿no? Sí, acá en La Plata, sí. Yo nunca tuve problemas, cargué bien. Ningún problema. Hay gente que se queja por el paro de ayer, por el desabastecimiento en algunas estaciones de servicio, víspera del fin de semana largo. Yo no tuve problemas, tengo el tanque lleno. Yo por ahora no tengo problemas porque tengo GNC, o sea, en ese sentido no tenemos problemas. Pero tengo, sí, compañeros que... Compañeros taxistas. Compañeros taxistas, sí, que tienen autos gasoleros y sí, tienen problemas. ¿A ellos se les complica bastante? Sí, sí, la verdad que sí se complica. Mirá, todavía no cargué. No estaba enterado que hay faltantes. Vengo de Quilme, pero no, la verdad que no cargué. Que hay faltantes por alguna estación de servicio. Desabastecimiento, sí, ayer una medida de fuerza. No, la verdad no estaba enterado. No estaba enterado. ¿Cuesta habitualmente conseguir combustible? Y por donde estoy yo en Quilme, de vez en cuando sí. Más que nada cuando los faltantes directamente se para completamente. ¿Afecta el trabajo en el caso de ustedes? En mi caso sí. Sí, porque estamos dependiendo del combustible ese para caminar. Yo cargo tranquilo porque hay en todo lado. Hay algunos colegas que se quejan. Y bueno, pero tienen que tener paciencia. ¿Qué pasa? Es normal de los argentinos. Hay que acostumbrarse a hacer cola y esperar. Pero más bien, como todo. Medio, creo. De segunda. Digamos, porque voy tengo que hacer cola. Siempre hay cuatro o cinco coches delante mío cuando me dicen que hay. Si no, me tengo que ir a otro lado. ¿Cuesta conseguir combustible en La Plata, entonces? Es malo, sí. Siempre es difícil conseguir. Y está bastante complicado. Muy complicado. Hay que andar mucho para encontrarlo. ¿Cuántas estaciones ha tenido que llegar a recorrer? ¿Y cuánto tiempo de espera, en todo caso? Y por lo menos cuatro y en cada estación mínimo 40 minutos. Ayer fue un desastre. Ayer se complicó bastante. Y hoy no sé qué pasará.